Hemos llegado al esperado momento de la gran final de Masterchef. Hace meses emprendimos la búsqueda por encontrar al segundo mejor cocinero de México. Muchos pequeños se presentaron dispuestos a mostrarnos su talento. De ellos, solo 18 entraron a la cocina de Masterchef. Cada día estos magníficos cocineros nos impresionaron con sus avances y su pasión por la cocina. Pero solo tres lograron llegar a la gran final de nuestra competencia. Ellos son Rebeca, Emiliano y Diego. Hoy, finalmente conoceremos quién se queda con el segundo título de Masterchef Junior México. ¡Señor第二, director! ¡Teleccioninio! ¡Si andad! ¡Si andad! ¡Gracias! 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 Beti, Benito, Adrián, ha sido un honor, un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Creo que todos estamos muy contentos en esta temporada. Ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir. Esta va a ser la mejor temporada de Masterchef de todas las que hemos filmado. Y ha sido un honor trabajar con ustedes y esperemos que se repiten. Igualmente, chef. Ha sido una gran experiencia tener 18 chicos con talento, con entusiasmo. Son chicos de futuro. Tenemos ahí chicos bien talentosos y yo emocionada de poder aportar junto con ustedes. Diversión y aprendizaje para los chicos. Creo que es el mejor talento culinario que hemos visto en todo lo que hemos hecho. Y pues, un honor ahora sí que estar con ustedes y con todo el equipo que no se ve, que es muy grande. Pues, que gana el mejor. Señores, por favor, me ayudan a darle la bienvenida a los 15 chicos que también formaron parte de esta maravillosa cocina de Masterchef. Claro que sí. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a estos 15 chicos. ¡Adelante! Regresar a la cocina se siente algo muy feliz. Yo sentí como si hubiera regresado a mi casa. ¡Olé! ¡Hola! ¡Buenazos! ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¡Hola! ¿Cómo estás, eh? ¡Claria Sabina! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto verlas! ¡Qué gusto, chef! Me siento padre volver a la cocina de Masterchef, porque aquí es donde dejé mi sueño. Chef Benito, ¿ya me empezó a gustar su salcomisa? ¡Ah, muy bien! Y ya me enteré de que Chef Adrián se vistió del estruz. No, pues, de la que me perdí, que cocineron en King Cross, de la que me perdí, que fueron de Londres, donde yo siempre he querido ir. Me la perdí, no, pues, no manches. Señor, qué gusto verlo otra vez. No lo puedes creer que estás en la cocina de Masterchef y la extrañé bastante porque, pues, aquí es como otro planeta. Bienvenidos nuevamente a la cocina de Masterchef. ¡Gracias! Y ahora relajaditos porque van a ser solamente espectadores. ¡Ay! Gracias. ¡Qué mal, yo quería cocinar! ¡Roy! ¿Qué? ¿Qué pasó con el gusano, Pocky? Pues, creo que todavía los tiene Diego. Yo le entregué los gusanos a Diego porque yo pensé que le iba a dar suerte y, pues, creo que él, con mis gusanos, pues, puede ganar. Me da la impresión de que lo cocinaron por ahí en un reto, ¿eh? Sí, porque nos trajeron como un taquito de gusano ahí, entonces, puede ser, ¿eh? No es cierto, Chef. No es cierto. ¿Sabes por qué, Chef? Porque... Porque sigue mi voz. ¡Ay, Roy! Yo te quiero agarrar los cachetes. ¡Sí, güey! ¡Ay, ay, ay! Esos cachetotes están bonitos. ¿Qué cansan, son míos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Están deliciosos! Es usted una belleza. Gracias por permitirme agarrarle los cachetotes. ¡Bum, en tu cara, Chef! Amelie, ¿y tú cómo estás? Bien. Yo me quedé mortificada por ti el día que te fuiste, porque dijiste que ya no querías cocinar cuando yo creo que eres una buena cocinera. ¿Ya lo pensaste mejor? Sí. Cuando sea más grande voy a entrar a MasterChef. Me hubiera gustado volver a cocinar porque me gusta cocinar. ¿Y tú, Juan Carlos, cómo te recibió tu casa, tu familia? Y llegando, llegando, pues, mi mamá abrazó y no sé qué, ¿qué? ¿Por qué te tardaste bastante? Sí, y luego dice, este, ¿qué vas a comer? Dice, y pues, yo le dije de todo. Nicole, ¿tú cómo estás? Muy bien. De hecho, me fui, creo que, con el cariño de muchos amigos, entonces no fue algo... No fue muy pesado. Y, pues, también los extrañaba a los tres y a Anette. Y, pues, sabe, Chef, que le extrañaba mucho. Nosotros también te extrañamos mucho. Las tres chulas se vuelven a juntar ahí. María Sabina, Maribel y yo otra vez. Las chulas que pensábamos llegar a la final, pues, nos quedamos en el camino. César, ¿cómo has estado? Pues, ya estaba bien, poniéndome al corriente con la escuela y los exámenes. Me alegra mucho estar de nuevo en la cocina de MasterChef. Me acordé del error de por qué me eliminaron. Y pensaron, si no hubiera hecho ese error, me habría quedado por lo menos un capítulo más. Goyo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de regreso a Durango? Pues, pues, la escuela no me ha ido tan bien con las mises. No me acoplo tanto. Pues, creo que reprobé todas las materias. Me da gusto, Goyo, que estés muy, muy metido en la cocina, pero hay que regularizar la escuela también. Esa es también tu obligación. Bueno, pues, bienvenidos todos de regreso. Nos da mucho gusto tenerlos acá. Bueno, chicos, les voy a pedir un gran favor. Recibir a los tres finalistas con un fuerte aplauso. De Querétaro, Diego, fuerte aplauso. Entro a la cocina y veo a todos mis compañeros echándome porras. Y, pues, la verdad es que es muy padre que te digan eso. Excelente, te dije que ibas a ganar. Diego, felicidades. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a una niña muy especial. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Felicidades! ¡Bositos nuevos! ¡Golitos nuevos! ¡Querétaro, Querétaro! Me recibieron con pocas porras, pero me recibieron bien. Ahorita van a ver cómo explotar con Guadalajara. Y con 13 años, de Guadalajara, nuestro galán, Emiliano. Estos me hicieron personas de éxito hacerlas así. ¡Adiós, carros de temprana! ¡Adiós, carros de temprana! ¡Adiós, carros de temprana! ¡Adiós, carros de temprana! Me hace sentir muy bien que me echen tantas porras. Y, pues, así yo me siento seguro de lo que voy a hacer. ¡Válgame, Dios! ¡Qué porras fue esa! ¡Qué barbaridad! ¡Y vas a ver la del balcón! ¡Uy, la del balcón! La mayoría de compañeros apuntan a Emiliano. Aunque también nosotros apoyamos a Rebeca y a Diego. A Diego lo apoyamos un poco más que a Rebeca. Porque en un momento dado en la competencia fue un poquito mala con nosotros. Entonces, son las consecuencias. Y, bueno, ahora toca darle la bienvenida a quien ha estado en varias finales de MasterChef. La hermosísima hermana Flor. ¡Hermana, hermana, 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 hermana! La reina del mandil negro. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Anel! ¡Muchas gracias! Pero Diego estuvo en diez retos de eliminación. ¡A la hermana superó! ¡Oh, Diego es el mejor! ¡A la hermana superó! ¡Diego es el mejor! Estoy contento y orgulloso de, pues, haber estado en diez retos de eliminación. Porque he demostrado que no soy débil y que si caigo me levanto, caigo y me levanto. Chicos, van a ir a un gran lugar. ¡El balcón! ¡Al balcón! ¡Qué tanto les gusta! ¡Y la hermanita en su balcón! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Rápido, no voy! ¡Primera final en que hay más hombres que mujeres! ¡Cierto! ¡Y aleluya que hay al menos dos hombres en la final! Diego, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento bien de estar en la final. Nunca pensé llegar tan lejos. Pensé que me iban a sacar uno de ellos y pues llegué hasta acá. Estar en la final es una mezcla de todo. Emoción, felicidad. Es un sueño. Un sueño hecho realidad. He anotado muchos touchdowns y ahorita tengo que anotar el más grande de mi vida. Rebeca, ¿tú cómo te sientes? Me siento súper feliz. No me imagino llegar hasta acá. Me siento muy, muy bien. Muy emocionada. ¿Y los nervios? Los nervios no, no tengo nervios. Se siente muy, muy padre cocinar con esta Filipina. Bueno, con ese traje en la final porque es como que ya representa que eres un muy buen cocinero, que ya eres como casi un profesional. ¿Cómo se siente usted, galán? Oiga nada más todo lo que usted provoca. No, yo me siento muy, muy emocionado de estar aquí ahora parado con este uniforme para ir a la final. Desde que me dormí estuve ya soñando con la final. Ya estuve muy ansioso porque ya esto empiece y ya se termine. Felicidades a los tres. Lo hicieron muy bien. Gracias, Anet. Ah, bueno, y no hemos terminado con la sorpresa. Lady Sorpresa les tiene muchas sorpresas el día de hoy. Pues, Lady Sorpresas no se puede quedar atrás en la final. Tenemos varios invitados muy especiales. ¡Ay! Muy, muy especiales. Y hay unos muy especiales para ti, Diego. Adelante, por favor. Mi nombre es Nelly y soy orgullosamente la mamá del próximo Masterchef Junior México, Diego Fernández. Y este es tu lugar que te ganaste. Porque eres el mejor. ¿Eh? Y a sacar todo mi guerrero. ¿Eh? Vas con todo, papá. Te amamos. ¡Vamos, flaco! ¡Vamos! Rebeca, para ti también tenemos sorpresas, obviamente. Invitados de Rebeca, pasen, por favor. Me llamo Mónica, soy mamá de Rebeca Marquina. Rebeca significa todo para mí. Emiliano, tú ya eres guapo, te quedas así. Yo he cosido solo. También hay sorpresa para ti. Adelante, la sorpresa de Emiliano. ¡Emiliano! 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 Soy Morisés López, soy papá de Emiliano. Mi hijo está persiguiendo un sueño. Estoy orgulloso. ¡Traes familia! ¿Llegó? Cuéntanos, por favor, preséntanos. ¿Con quién vienes? Hoy viene mi hermano. ¿El mayor? Mi mamá y mi papá. Mi orgullo. Me va a dar fuerza a sostener en esa final a mi familia porque voy a cocinar como si fuera para ello. Ya no necesito la flauta. Ahora tengo a mi mamá en cuerpo presente. Rebeca, preséntanos, por favor. Pues aquí viene mi tía, Emilio, y mis papás. Tenir a mis papás en la final de Masterchef significa muchísimo para mí porque siempre me apoyan mucho, me ayudan a esforzarme. ¿Y tú, Emiliano? ¿Quién te acompaña? Mis papás, sí, mi tía, sí, mi tía. Hoy la me enseñó a cocinar. Mi papá, mi tía y a mi mamá. Yo, ay, no. Mi tía de la que he estado, hable y hable y hable, ya por fin la vi otra vez. Y va a estar ahí viéndome cocinar, se va a infartar, ni modo. Y bueno, continuando con las sorpresas, tenemos un chef invitado espectacular. Un aplauso para Jorge Vallejo. ¡Bien! ¡Bien! Es un gran honor para mí presentar a un amigo de muchísimos años. Hemos cocinado juntos muchas veces. Es uno de los más grandes representantes de la gastronomía mexicana. Su restaurante Quintonil está catalogado por la lista de San Pellegrino en el número 12 a nivel mundial y en Latinoamérica es el número 6. Y más ni menos. Yo voy a hacer un honor cocinarle a ese chef. Chicos, muchísimas felicidades por haber llegado hasta la final. Demuestra que tienen mucho talento, mucha pasión, que es lo que se necesita para ser grandes cocineros. Pero sobre todo disciplina y orden. Es lo único que les puedo decir. su mapa mental bien definido, que es lo que van a hacer, y echarle muchas ganas. Muchas felicidades. Gracias, chef. Vamos a seguir con sorpresa. Pero les va a gustar, se los prometo. Bueno. ¿A nosotros también? Vamos a recordar los mejores momentos de esta temporada. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a verlo. Cientos de niños acudieron al casting que se llevó a cabo en 14 hermosas ciudades de nuestro país. Entre ellos, 40 fueron seleccionados para probar que merecen estar entre los 18 mejores de Mazda Chef Junior en 2010 hicieron. ¿Qué pasa? Llora de felicidad. Ay, hermoso. Qué bonito. Ay, aparte de probar, eran los dos. Ay, no te, no te. ¿Quieren ir a conocer la cocina? Sí. La generación va cambiando, ya vieron cómo la hice. Ay, fíjate nomás, qué humildad. Como a los postres no se le puede poner chile, no le puse su chile, favorito. No, claro que sí le puedes poner chile al postre también. Roy, la pasta no se corta. No. Que en un reto de presión no queremos que caigan en depresión. Baja. Pastel sorpresa. O pastel sorpresa, porque se va a ver la sorpresa de abajo. A ver si la sorpresa no nos la llevaron los jueces. Cuello, mija. ¿Quiénes son los ganadores de este reto? ¿Quiénes son los ganadores de este reto? ¿Me lo sienten? Felicidades, equipo. ¡Claro! ¡Hierva mala nunca muere, chel! Hay que pasar haciéndome la cosa y mostrándome con... La persona que abandona la cocina de MasterChef Junior es... Cada vez los errores cuestan más caros. Llegar hasta aquí es un retote y ya lo cumplieron. La persona que se va también debe de asumir que se va porque se equivocó. Me tira al suelo. ¿Esa es de... ¿No es? ¿Eso no es? No es. Ah, no es. Sí, no es. Yo pensé que sí era. Cocineros, abuelitas, les quedan 10 minutos. Pero... ¿Cómo que no cocinabas? ¿Qué haces a MasterChef? Mandil negro inmediatamente para la abuelita. ¡Espérenme! ¿Tais? ¡Yay! Eh, Michelle, sí te quedó claro qué es lo que hace un diplomático, ¿verdad? ¿Hace diplomas? Señoritas, van a ver cómo baila el avestruz. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tercero asalto de este ring! ¡Tercero asalto! ¡Tercero asalto! ¡Maldito! 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 Gracias, gracias a ustedes por estar hoy aquí. Fue como más que nada recapitular todo lo que vivimos y fue algo muy bonito. Bueno, Emiliano, para ti y tus acompañantes tenemos una gran sorpresa. ¡Oh, a ver! ¡Emiliano, ven acá! Lo principal para mí es mi educación para poder llegar a cumplir mi sueño que es ser un gran chef. La comida tiene que ser como la música, tiene que tener armonía. Sí. Y tu placer, ¿te? Felicidades. Muchas gracias, chef. Entra a la cocina de Masterchef Emiliano. Portar el mandil de los 18 para mí significa ser un gran cocinero. Emiliano, por favor, esa salsa está rara y lo crece. ¿No crees que ahora sea más fácil cortar los cuadritos representarnos una pieza con hueso? Un poquito de tu lucha y ahí ponés la más tarde. La idea estaba que simplemente no lo supiste llevar a mi cabo. ¿Tú? 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 Y supervisa que hagan su trabajo y que no hagan otra cosa, ¿sí? Sí, ok. El equipo ganador del reino de hoy es Pasa a la final de Masterchef 2017 Emiliano. ¡Hola! Yo nunca me había imaginado estar en la final. Para mí esto es como un sueño hecho realidad. Verme en la tele me hizo sentir muy bien. Me dio mucha emoción ver todo lo que he crecido en esta competencia. Rebeca, tenemos una sorpresa también para ti. ¿Qué te parece si vamos a ver tu camino a lo largo de esta historia? Sí. Vamos a ver. ¡Rebeca! Soy Rebeca y vengo a marcar tendencia en la cocina y en la moda. El segundo pandil es para Rebeca. Aunque la cocina de Masterchef sí está en la moda y sí tiene mucho estilo. Me gustan mucho las hadas y todo eso. ¿Qué onda con la bolsa? Ah, pues me la traje porque ahí traigo mis cosas. Ah, muy bien. Va a combinar con el monarroz y... Para mí es muy importante que una presentación tenga estilo porque... porque si no, no se va a ver rico. Rebeca, por favor. ¡Vamos, Rebeca! La salsa es tan un poquito más pesa el asunto. No sé cuál le falta un poquito de sal. ¿Sí notas? Esto no se puede probar. Está tendencia a la salsa que parece una muestra de óxido. Lástica, la de carita. Siento que fueron más exigentes conmigo, pero... espero que no me ayude tan mal. Hola, pollita. Ha sido para nosotros un gran ejemplo de interés y fuerza. Llegar hasta acá es muy... es increíble, la verdad. Estoy muy feliz de la cancha que me ha escuchado. Y pues, yo voy a representar a las mujeres de México. ¡Rebeca! No solamente fashion, sino muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo conozco una monja que se va a poner bien envidiosa cuando conozco una monja. ¡Vamos, hija! La verdad, resolviste muy bien. ¿Y entendiste? Gracias. Y esa ganadora es... Querétaro, te quedé, tarot. ¡Sí! Querétaro, Querétaro. ¡Qué me! No me fui. Ah, bueno, no. Pues, sí, pero nada. Yo creo que es mejor porque es así. ¡Vale, dale! Me siento muy bien porque toda la gente que me apoyaba pues ahora siento así como que con su esfuerzo me apoyan igual. ¡Felicitaciones, Rebeca! Muy bien hecho. Muchas gracias. Quien se enfrentará a Emiliano y a Diego en la final es... Rebeca. Nunca me imaginé que iba a llegar a este punto de la contra de los... ¡Ah! ¡Querétaro, ¡Querétaro! Recordar los retos de campo, pues, los momentos lindos, los momentos difíciles, los momentos así como de enojo, misterio, así. Fue muy lindo. Al momento me daba como ganas de llorar porque, pues, ya pasaron y, pues, ya se va a acabar y ya nunca los vas a volver a vivir. ¿Qué crees, Diego? Para ti, ¿no? Porque tanto mandil negro que se quedó negra la televisión. No, como crees, por supuesto que la sorpresa también es para ti. Vamos a ver tu camino en MasterChef. Si entra MasterChef, ¿sería el niño más feliz porque es mi sueño? ¡Diego! 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 ¿Tu plato ¿cómo se llama? Nelly. ¿Por? Porque es mi mamá. Felicidades. Diego. ¡Diego! ¿Y si te echan porras? Sí. ¿Luchas? ¿Quién es mejor? ¡Ajá! Tengo que ganar. Quiero ganar. ¿Y es opcionar si la quieren, ¿no? ¡Carles! Fuerte aplauso al parrillo de oro. Mi familia es lo más importante que tengo. Me hace sentir contento. Lo hago con cariño. Soy feliz haciendo eso. ¡Sí, Diego! ¡No! ¡Vamos, equipo! Cuando no es guapo, es guapo. Es guapo, exactamente. Como usted, Diego. ¿Cómo fue que se te ocurrió algo tan afortunado? Le puse sal mucha, pero es que le faltó y que no se quede tanto. Chico, ¿no? Se va a llamar raro porque nunca lo había hecho. Diego y Roy continúan en el reto de eliminación. Van a continuar cocinando en el reto de eliminación. A un reto de eliminación. Pues van a continuar en el reto de eliminación. Ya rompieron su récord. Un aplauso, por favor. No me siento nada orgulloso. Ojalá y no se empaname. No, no, por tu vida yo te lo voy a esperar. Siempre le echo ganas. Cocción del pescado está perfecta. Muchas felicidades. Justo así es como tiene que estar. Con práctica se pueden mejorar las cosas. Con la práctica se hace el maestro. Es importante escuchar. Un cocinero que no escucha no aprende. ¿Tú crees que con este plato te vas a salvar? Ah, sí, sí me voy a salvar. Nadie me va a quitar mi puesto de parrillero. ¡No! ¡Basta! ¿Qué quieres decir? A mí me lo contó si te gustó si no te gustó si está rico si no está rico Las victorias te hacen más débil y las derrotas te hacen más fuerte. Estar luchando por el título pues es bastante padre. Tengo una oportunidad para demostrarle que los niños somos bien fríos y que les vamos a dar en la torre. ¿Cómo viste Benito a Diego? Enorme. Yo siempre estoy feliz porque me gusta vivir la vida como si fuera mi último día. Yo no me voy a ir de aquí sin el trofe en mis manos. que la gente diga ese niño sabe cocinar. ¡Gloria! 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 Muchos de mis compañeros a veces tenían dudas de mí y pues fui creciendo y con sus críticas me hice más fuerte. Les he estado cerrando y cerrando y cerrando la boca y les he demostrado que llegué a la final y me derroté a varios fuertes. Familias, por favor, a sus puestos si son tan amables. Emiliano, tienes que ganar. señores finalistas, a lo que venimos, a cocinar y a ganar. Sí, Anet, ahora sí ya empezó lo bueno. Cocineros tienen que preparar una entrada, un pescado, plato fuerte y postre. Cuatro porciones de cada uno. Sí, chef. Para que salga el primer plato van a tener 45 minutos, pero deben de calcular que si en algún paso de sus siguientes platos ocupan más tiempo, tienen que ir empezando las dos cosas y van a tener 45 minutos para cada tiempo. Sí, chef. Nada me hubiera dado más gusto que dar un solemne y riguroso cuello, pero pues ya no se puede. A ver si para la próxima. Si se ponen nerviosos, recupérense cuanto antes, es bien importante, ¿sí? Porque son cuatro cocinadas y va a estar complicado, la verdad. Sí, 45 minutos para cuatro platos es muchísimo y además que sea una entrada pues fácil. Ni dos platos fuertes ni un postre va a ser súper difícil. Chicos, el tiempo es súper importante. Chequen siempre que las cocciones vayan en función del momento en el que van a servir el plato. También la manera en la que van a emplatar es muy importante. Las porciones es un menú de cuatro tiempos, entonces tienen que calcular ustedes que esos cuatro tiempos sean suficientes para que nosotros tengamos una buena comida. Sí, sí, mucho éxito, chicos. Gracias, chef. Gracias, chef. Bueno, bueno, chicos, a cada uno les doy un consejo que no se pongan nerviosos, que prueben y que le pongan lo suficiente a cada ingrediente de sal, de edad, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre, ni muchas veladoras, ni una, nada más. Hay que ponerle el medio, el medio en todo está el bien. Mucho éxito a los tres, a los tres, al que gane, felicidades. Van a tener 15 minutos en el mercado para traer todo lo necesario para la preparación de sus cuatro tiempos. Sí, Anet. No olviden nada, por favor, porque la despensa va a estar cerrada. Sí, Anet. No es que les quiera meter más presión, pero sí tienen una gran responsabilidad tener aquí al chef Jorge Vallejo, así que por favor que los emplatados y los sabores estén donde tienen que estar. Mucha suerte. Gracias, chef. Creo que en esta final los jueces van a ser muy estrictos. Si no les llevamos un plato bueno, en serio, podría hasta no ganar nadie. Ay, es la última vez que lo voy a decir en esta temporada. Los 15 minutos en el mercado comienzan en tres, dos, ahora. Vámonos. Tomate, tomate, tomate. Y los tomates, hermana. En la final no debería estar ni Diego ni... Tendríamos que estar los tres alacranes. Somos Emiliano, Nicolillo. Diego, Emiliano, le va a decir adiós en gastronomía a Rebeca la va a mandar de aquí a China. Hermana, no, no, no. La apostaría todos mis domingos del año a Emiliano, la mitad del año de mis domingos a Diego y 150 pesos a Rebeca. Ay. Eso así, tía, cebolla, ajo. Tantita, más cebolla. Nada, viejito, lo veo muy bien. Yo creo que se va a ganar él. Yo creo que se va a quedar con la boca cerrada los que estaban votando por el Emiliano. Llevan ya diez minutos, ¿eh? Sí, la tengo difícil, ¿no? Porque, pues, las fortalezas de Rebeca son potres y emplazados. Las fortalezas de Emiliano son platos fuertes y sus debilidades son los emplazados y como a mí la comida internacional. Pero mis fortalezas puse la comida mexicana. Siempre tuve algo bajo la manga, algo que los demás no detectaron. Chipotle. ¡Hermana! Yo veo que Rebeca se presiona mucho, 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 lo que le sigue de mucho y entonces eso es su debilidad. ¡Hermana, la pepita! Y Diego, al principio se iba mal, iba de una vez y una vez, no, una vez y una vez, pero ahorita ya lo veo constante y yo ya lo veo como una mejor competencia que Rebeca. ¡Hermana, el piloncillo! Ya, ya lo encontré. Diego, a lo largo de la competencia ha dicho que no quiere cocinar postres, Emiliano tampoco quiere cocinar postres, entonces yo creo que tengo mucha ventaja en ese punto. ¡El azúcar, el azúcar! ¡El azúcar está allá! ¡Aciote, hermana, ¡aciote, lo necesito! ¡Aca, hasta acá está el aciote! Al final no me fue tan suficiente, o sea, sí agarré todo, pero como que andaba así como de así, corre, corre, y agarrando, y agarrando, y regresando, y trayendo, y llevando. ¡Nos fuimos! ¿Ya? ¡Nos fuimos! ¡Ya nos vamos! ¡Se acabaron los 15! ¡10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, apúrate, Diego, 8, 7, 6, 5, apúrense, apúrense, necesito más moras, pues cógela, el paquete rápido, 4, 3, ya, ya, último ingrediente, que se acabó el tiempo, ya no voy, iba en el 2, pero vamos saliendo, vamos saliendo, salgan, ya venimos por el resto, lo que les falte, ya venimos por el resto, salgan y ya venimos por lo que les falte, saqué mercado para la familia, todo para tener una organización, esto para la entrada, esto para tu oferte, esto para tu oferte, y este postre, así, y no confundirlos, me faltan otras dos, ¿otras dos? voy para allá, llevo esta, yo llevé una así como toda, y entonces mi papá llega así corriendo, y ya me ayudó con mis canastas, ¿la otra? traté de organizar cada canasta por plato, la primera lo logré, con la segunda pues ya empecé como que se me olvidaron algunas cosas, entonces en la tercera canasta empecé a echar esas cosas, y pues como ya había echado otras cosas, la echaba en la del postre, entonces ahí, o sea, todo en desorden, como que lo último de esta estaba en este, y lo último de esta estaba en este, y así. Dieguito, cuéntanos, ¿qué vas a preparar? Mi entrada son unos ostiones con una millonet, y una roquefell, y se va a llamar dueto de ostiones, los ostiones se me ocurrieron, porque vi entonces la leche de Benito, y se me antojaron, entonces cuando un plato se te antoja, es que sabe rico. Princesa, ¿cuál será tu entrada? Mi entrada va a ser como una crema de pozole, este, vas a llevar maíz la salsa, y pues va a ser de mariscos el pozole. Tengo nervios, y pues bueno, puede ser una desventaja lo de los nervios, porque me podría bloquear, y pues desconcentrarme y todo eso, pero yo sé que no me va a pasar en esta final. Emiliano, ¿cuál será tu entrada? Va a ser una birria marina, y va a llevar almeja, mejillón y camarón. Yo ya vengo muy mentalizado para todos los retos, depende de mí, de lo que yo sé hacer, entonces le voy a echar muchas, muchas ganas. Bueno chicos, tienen 45 minutos para presentar su entrada. En esta final voy a sufrir, porque yo no les voy a poder ayudar a nada, entonces me han cerrado la boca, ya no quieren que les ayude nada, nada, porque me han encontrado, que hago trampas, que hago esto, que hago lo otro, silencio, un candado en la boca. Los 45 comienzan en 3, 2, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, Emiliano! ¡Vamos, Emiliano! Todo va a pasar ya. Me encantaría, en serio, en serio, que ganara Emiliano. ¿Qué dice? ¡Emiliano! ¡Más fuerte! ¡Emiliano! ¡Tres veces! ¡Emiliano! ¡Emiliano! O sea, casi casi, no sé, Emiliano el artista, y ellas, ¡Emiliano! ¡Ah! Entonces, pues, me da mucha risa. Rebeca, ¿en esa ollita te alcanza? ¡Ah, no! Es que aquí no voy a hacer el pasole. ¡Ah! Yo dije, pues, en esa ollita no te alcanza. Pues, yo apoyo a Rebeca, porque, pues, ella siempre me apoya, entonces, pues, quise como que regresárselo, y, pues, apoyarla también a ella. ¡Vamos! ¡Qué barato! ¡Vamos! Sí. Se abrió la mano. Es que él hizo así. ¡Qué maravilla! ¡Vamos, Emiliano! ¡Ya lleva duro! Se cortó, pero ya lo vi que ya como que le siguió adelante, no se quedó sin hacer nada. Se tiene que enfocar un poco más, no escuchar tanto a la gente. Él sabe lo que hace perfectamente, es él solito, pues. Se está cortado y todo, pero no se está rajando, se echando ganas, está bien. Muy difícil trabajar con este dedo, no puedo agarrar las cosas bien, sí, sí, está bien complicado trabajar con este dedo. El tiempo no es un enemigo para mí. Si tú estás relajado, estás tranquilo, y no te estresas, todo te va a salir bien. Empezamos a cocinar, empecé friando el tocino para tener mi manteca para el cerdo. El cerdo es el tercer tiempo, pero no me quiero arriesgar a que no esté bien hecho. Prefiero tenerlo ahorita. Cocineros, llevan ya 15 minutos. Les quedan 30 minutos para presentar su entrada, ¿oído? ¡Oído, Anel! ¡Emiliano! 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 ¿Cómo vas, Emiliano? Desde el primer plato yo tengo unas calabazas en agua con canela, piloncillo y clavo, porque ese va a ser mi postre, las calabazas en tacha. Mi estrategia es, mientras se cocinan mis sustiones ir adelantando el puerco, que es lo que más se me tarda, porque mi segundo plato fuerte es mole con cerdo. Rebeca, no te desesperes, ¿vale? ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos, tú puedes! Vamos, me voy a hacer salsa de cilantro. ¡Mena! ¿Qué? Tiene ahí, en la final va a hacer su salsa de cilantro, o sea, salí sus... No, pues, ¿pa' qué llegó? Me traiganme al scout. Cuando lo saqué del horno y lo sostiene, siento yo que van a estar bien de la cocción. Cocineros, llevan ya 30 minutos cocinando, les quedan 15 para presentar, ¿oído? ¡Idonel! ¡Idonel! Muy bien, Rebeca, vas muy bien. Sí, mami, tranquila. Respira, respira, mami. ¡Ey, tranquila! Se va a tu plato, tranquilízate. El punto débil de Rebeca puede ser que se ponga nerviosa. Cocineros, les quedan 10 minutos para terminar y presentar. ¿Oídos? ¡Oídos! ¡Oídos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rebeleano! ¡Rebe, no te pongas nerviosa! ¡Ok! ¡Ay! Vamos, es lo último, ya es lo último y te vas a tu casa, mami, respira. Pues, Rebeca, no sé si sea nerviosa o emoción, pero es que la verdad la veo muy nerviosa. ¡Ay, todavía no está! Déjalo que no está y continúa con lo que puedes hacer. Con mi pasola no salieron las tostadas, yo creo que fue porque las hice horneadas. Cocineros, cinco minutos, así que piensen en cómo van a emplatar. ¿Oídos? ¡Oídos, Anet! ¡Oídos, Anet! ¡Ay, no voy a alcanzar! Sí, sí alcanza, sí alcanza, solo cinco minutos eternos, sí alcanza. ¡Ay! Sí, Rebeca se pone grasa, las lágrimas son saladas y te van a salar la comida, entonces, polio. Estoy cocinando concentrado como si no fuera la final, como si fuera un reto de la eliminación y que me tengo que salvar. Cocineros, tres minutos para presentar. Rebeca, cuando ya está al final y que le faltó un detallito o una cosita así, se pone toda llorona. ¡Dos minutos! ¡Rebeca! ¡Sólo consébrate en el pozole! ¡Está crudo! Ya está, ya está. Voy a revisar el caño de hacha y estaba crudo. Último minuto para presentar. ¡Hermana, ¿ya está? ¡Ya está, Rebeca! La presentación se hizo una cama de sal de grano rosa y al crudo se le pone tantito hielo para que esté frío. Diez, nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cocineros, manos arriba. ¡Muy amable, gracias! Son los socciones Rockefeller y los socciones Millonet de Diego. Vamos a ver qué balance encontramos en su dueto. Creo que es una muy buena ejecución, la verdad. Quizás un toquecito más de acidez, pero pues bueno, nos puso ahí el limón junto, lo cual ayudó. Y el Rockefeller para mi gusto igual un poquitito más de temperatura, pero también una muy buena ejecución y también es otro clásico. El Rockefeller después de haber probado la Millonet nos viene a dar esa cremosidad interesante que siempre nos da el Rockefeller. Creo que también lo hizo bastante bien. Sí, me pareció muy interesante poner dos texturas diferentes, un solo producto para ver la versatilidad del ostión y sí, está bien ejecutado, concuerdo con eso. ¿Tú qué opinas? Mi único comentario es que me hubiera gustado un poquito más salteada, un poquito más caramelizada la cebolla, al final te queda un poco el gusto de la cebolla cruda, pero en general también muy bien. Rebeca, ya el paso, ya lo que sigue, ya lo que sigue, mi amor, esto ya, lo que sigue. Rebeca, nuestra única cocinerita mujer, nos presenta una crema de pozole verde, crema y pozole, no me casaba, bueno, ya entendí por qué lo vendió como crema y bueno, vamos a ver cómo nos va, veremos qué nos dice Rebeca con su plato. Buen provecho. Está un poquito fuerte el caldo, tiene camarón seco, pero sí es como impasivo. ¿Qué te pareció, Jorge? Pues me hubiera gustado que también en su ejecución hubiera, a lo mejor si hubiera sellado un poquito el callo de hacha, hubiera pasado por tantita mantequilla el camarón, hubiera sido otra historia, no le hubiera resaltado como mucho más los sabores, hubiera sido un plato mucho más sutil y el camino hubiera sido otro para este plato. Creo que es una buena idea, pero la ejecución no es la mejor. Las conchas, en mi caso, las dos les faltaba cocción. Es buena idea, pero se queda corta. La chica estuvo muy nerviosa toda su ejecución y eso es una característica que como cocinero no podemos disculpar. Se nos puede estar cayendo el mundo alrededor, pero si tenemos un servicio, el servicio sale. Yo espero que en los próximos platos logre controlar su nerviosismo, porque si no, bueno, es un mal inicio para ella. Y esto, y ya. Mi birria de meja yo pienso que va a ganar las entradas porque tiene mucho, mucho sabor. ¿Qué? Eso. 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 Es una birria de almejas de Emiliano y ya, no hay nada más que decir. ¿Provecho? Me parece que la cocción de las almejitas está bien. El primer bocado sí que pica, pero es un plato que puedes seguir comiendo. En realidad está muy rico. Están bien cocinados todos los elementos. Y hay una buena consistencia en su caldo. Ese picor que te da un sustito, especialmente a mí que no como mucho chile, al principio se borra casi en el segundo bocado. Emiliano creo que tiene un plato redondito. Técnicamente creo que está bien. La cocción de los maris está en el punto. También lo mismo entra picante, pero ya con las almejas se nivela, con un poquito de limón también, se empareja el asunto. O sea, creo que es una buena ejecución. Yo creo que está buena la propuesta también. El picor puede llegar a molestar a algunos, pero nada que con una cerveza clara no se pueda resolver. O con dos. O con dos. Ahí van los chicos adelante. Bueno, finalistas, los 45 minutos para presentar su segundo plato comienzan en tres, dos, ahora. El segundo plato es de mariscos. Yo voy a cocinar una langosta con risotto. Es un plato muy elegante. De plato fuerte voy a preparar un pescado zarandeado ahumado con un risotto verde y una salsa de mejillón. Tengo dos platos del chef Benito. El plato fuerte y la entrada. El primer plato fuerte va a ser el pescado en calo de frijol ahumado. Confía en mí y sé que lo voy a hacer bien. Con tus tijeras, Diego. ¡Ay, maña, señores! Ok, entendido, chef. Diego ahora sí sabe más que yo. Ahora yo soy el pinche. ¡Vamos, Diego! Lo que puedas hacer rápido, hazlo rápido para que... ni de escucho nada. ¿Qué? No, olvídalo. ¿Así? ¿O más? Tú sabes. Tú y tu plato. Tú sabes. Mi tercer plato va a ser un pato. Este... Decidí adelantar desde el plato de la langosta porque va a ser lo posible que se marinara más tiempo que nada. Cocineros, llevan 15 minutos cocinando su segundo tiempo. Les quedan 30. ¡Oído, Anette! Huele bien bueno. Necesito que se ahumen. A veces siento ganas de meterme, pero me controlo muchísimo, ¿no? Sí le doy un consejo de que ponga los jitomates a un costado, pero hasta ahí, ¿no? No lo presiono, pero él sabe lo que está haciendo. Y sí me siento presionada un poco por mi papá porque está duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Cómo le hago? ¿No hay un mazo o algo para pegarle? No. ¡Rebe, con un tráculo, aprietas! Sí, es cierto. Cuando truena, lo pelas. Sale para adentro y luego para afuera. Rebeca, encajale con cuchillo y se lo es. Tranquila, tranquila. Todos ellos se dijeron a la beca y no los entendía. Rebeca, técnicamente les estás aplastando a la langosta. No. Cállense. Vas a ir muy buen tiempo, tranquilízate. No. Te cortaste. Por eso es con el trapo. Au. Rebeca, por eso es con un trapo. No le están saliendo muy bien los platos a Rebeca, por eso le están ayudando. Cocineros, atención. Les quedan 20 minutos para presentar su segundo plato. ¿Oído? ¿Oído, Ned? ¿Oído, Ned? ¡Au! Emiliano casi me hace diabético porque lo veía con una tranquilidad y yo esperaba que pusiera el pescado, el pescado en el asador porque los cortes estaban gruesos. Pensé que no iba a poder alcanzar el pescado, pero este muchacho, digo, desde que inició esto me ha sorprendido. Creo que Diego sabe manejar más su tiempo y sus nerviosismos ya de 10 ratos de eliminación no son en vano. ¡No lo sabientes así! ¡Rebeca, Rebeca! Cocineros, atención, tienen 10 minutos para terminar y presentar su segundo tiempo. ¿Oído? ¡Oído, Ned! Bien, hijo. A tu salsa. Listo. Ya está. ¿Qué? Dios, enfócate. ¿Apagado? ¿Apagado? Sí, ¿no? Encendido, pero ya es lo demás. Lo de Capi, poniendo dos platos. Sí, a mí. En lo que se acaba de hacer, en plata. Ahí voy. Me falta sal. Pues ponle. Cocineros, cinco minutos. Trocita. Ya. Ajo, tomate y cebolla. Rebeca es una joya. Apúrate. Esa porra me la compusieron para la final mía que me dijeron. Ajo, tomate y cebolla. La hermana Flor es una joya. Cocineros, tres minutos. Momento de emplatar. ¡Oído, Ned! Yo estaba desesperado, yo vi a mi esposa desesperada, vi a mi hermana desesperada. Si tuviera problemas cardíacos, me hubiera dado un infarto ahí. Si no soy diabético, yo creo que mañana me voy a checar, me voy a hacer diabético. Muy bien, Ned. Te falta un plato, son cuatro platos. Sí, ya sé. Ah, ya voy, espérate tantito, espérate. Cocineros, dos minutos para presentar. ¡Oído, Ned! Creo que el punto del risotto que quería lo acremé solo con mantequilla. Lo iba a hacer verde pero pues ya no tenía tiempo. Entonces ya no tenía tiempo pero el risotto así blanco quedó bueno. ¡Emiliano! Suelta, cuchar. Lo vas a tirar, Emiliano, fíjate. ¡Vamos, vamos! Me estás poniendo nerviosa, me estás poniendo nerviosa. ¡Vamos, chiquito, ya! ¡Los dineros! ¡Último minuto! ¡Oído, Ned! ¡Oído, Ned! ¡Oído, Ned! Es un tonto transparente. ¿Le limpias por fuera? Sí. Hermana, ¿uno para todos? No, ese que le pongan a todos. ¡Lo quiero! Sí, David, ¿qué te iba a pagar porque está muy chiquito todo ese? A ver, ponte agua, ponte agua acá. Ponte agua, ponte agua acá. Son gajes del oficio. O sea, todo cocinero o se corta o se quema, sí duele. Y yo no digo que no porque todos sufrimos y duele mucho, pero también hay que saber controlarnos, que no te ganen los nervios y que no porque te quemaste, o sea, va a ser un caos total. Voy a poner... Estás muy nerviosa, ¿eh? ¡No! De repente pensé en verla, pero creo que contenerse hace que ella también se contenga. O sea, entonces preferí quedarme sentada para que al verme ella tranquila, estuviera tranquila porque la escuché gritar. Yo sé que el médico venía enseguida a revisar. Terminé un minuto antes, así que me dio tiempo de silbar y de descansar y relajarme y prepararme para el siguiente plato que es un mole. Tranquila, Rebeca. Tranquila, vamos a poner el rango de la mantequilla. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, manos arriba. En un momento pensé en levantarme, ir a ver qué estaba ocurriendo, pero no quise, ya con el estrés que tenía, sobreestresarla, porque ella me volteaba a ver y yo notaba que lloraba más. Entonces no quise contenerla en ese momento para no darle más motivo de sentirse mal. Pudiera ser que haya chance de que el frijol se lleve el sabor del pescado, pero lo dudé de que, porque el contraste no es muy fuerte del frijol. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos un pescado en caldo de frijol elegante, lo bautizó Diego. Es un caldo de frijol ahumado que está inspirado en un clásico de manzanilla. Entonces, pues vamos a ver si le pega. Bueno, tenemos el trabajo de Diego con un platillo emblemático del chef Benito. ¿Cómo la ves, chevallejo? Me tocó la de malas y está un poquito crudo mi pescado. Sin embargo, la salsa creo que es una salsa que está muy bien lograda. Tiene los sabores muy claros, muy sutiles y el salteadito también creo que es un acierto el haberlo puesto. Está muy, muy rico. Sí, me parece que Dieguito muy atinadamente se puso a estudiar tu receta, Benito, y creo que logró trabajar muy bien su salsa, la acidosidad de la crema. Me parece espectacular. Mi pescado estaba perfectamente en punto. Para mi gusto es un plato súper bien logrado. No me lo terminé porque faltan más platos. El pescado estaba correcto, tiene una costerita así crocante, muy buena. Definitivamente lo que le dio el equilibrio fue la acidez del tomate. La versión original es un poquito más ligera la salsa, está un poco espesita, pero la verdad es que está súper bueno. El sabor está muy bien. Una muy buena interpretación de un clásico de manzanilla de muchísimos años. Está medio caliente, ¿Quién sabe? El plato me quedó bien. Según yo, pues era como lo que yo esperaba. Esta es una langosta en una salsa de chiles secos con mantequilla y un risotto de hongos. Y este es el plato de Rebeca. Aprovecho. Me recuerdo mucho un plato que yo hace muchos años trabajaba en cruceros en una de las cenas impresionantes que había en los barcos. Era justamente la cena del chef y el plato principal era langosta con mantequilla avellanada y te servían un arroz de guarniciones. Y me recordó mucho ese plato, que es una mantequilla que tiene que estar con los sabores de la nuez muy sutil, la langosta echaba un poco de mantequilla. Entonces, en mi caso, la langosta tiene un buen término. Y creo que en este plato aplica el término que las decoraciones tienen que aportarle al plato. Por ejemplo, yo en mi caso me comí un pedacito de perejil y siento que le aportó al risotto. Me gustó mucho la inclusión de los hongos, la nota terria mezclada con el marisco. Es una gran combinación. Es una combinación en Bahía Montaña. Los chinos lo usan bastante también. Y creo que funcionó bien, aunque sí me hubiera gustado que tuviera más presencia de hongos. La ejecución es buena, los sabores están bien. Es una mantequilla avellanada, ¿no? Creo que incluso le pegó ahí al anoacé. Al anoacé, pero perfecto. Lo hizo bien. Yo creo que sí, el pescado quedó bien, se veía bien bueno. Es un pescado en adobo. Desde mi punto de vista siempre hay que entender un poco cómo funcionan los productos y escoger de la mejor manera el método de cocción. Un pescado como lo es este, desde mi punto de vista no lo tienes que poner a la parrilla, se aprieta, pierde completamente la jugosidad. Aquí es un pescado que está un poco seco, también un poco falto de sabor, desabrido. Y la salsa, pues nada más chile guajillo, si no me equivoco, pues molido, pero nada más, ¿no? La idea es buena y los sabores pudieron haber estado un poco más integrados. Si hubiera tenido la técnica correcta, creo que esto hubiera sido un gran plato. Tristemente, el punto de cocción no es el correcto, tiene mucho que ver con lo que dijo el chef Vallejo de la técnica. En mi caso está súper seco, aplaudo el que haya querido hacer una especie de zarandeado con la parrilla esa hermosísima que les pusieron en las estaciones, pero también hasta ahí tienes que entender que hay que bajarle entonces al fuego o hacerlo en un sartén sobre la parrilla y taparlo para que sí se ahume, pero que no sea tan violento porque como pueden ver en este el caso pues ahí está clarísimo. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que aplaudir es definitivo, los niños vienen con una visión más amplia de lo que es la cocina. Falta técnica, son niños, pero más que todo a mí me emociona que se arriesguen. Hay errores técnicos, sí, pero yo le voy a aplaudir a Emiliano el que se arriesgó a un plato que es difícil aún sabiéndolo hacer y saber controlar el fuego. En el caso de la salsa también es una salsa súper arriesgada con elementos que ni un adulto luego pudiera llegar a conceptualizar y lo puso en el plato y eso también es muy valioso. Cocineros, atención, los 45 minutos para su tercer plato comienzan en 3, 2, ahora. Se me ocurrió el mole y todo eso porque me gusta el mole y me gusta cuando mi mamá me lo prepara. Como es la gran final, pues quiero darles a conocer mi salsón, el salsón que no saqué antes. Si no, una semana con mi segundo plato fuerte va a ser un ribeye con salsa de huitlacoche y un puré de elote. Te va a ir muy rápido, te lo prometo, te lo juro. Decidí al principio adelantarle con el postre porque pues el postre es más tardado. Ya empiezo a hacer lo otro, ¿no? Tienes que echarle más agua. Sí, hermana. ¿Voy haciendo la piña? Sí, mi amor, sí. ¿Qué? Sí. No sé qué esté pasando, no tengo la menor idea de por qué estoy estresada. Te voy a sacar si sigues así. Ya contrólate. A ver, acabo del cuchillo de chef. No te vayas a cortar así, ¿eh? Sí, hermana. Si es una taza son dos tazas, ¿no? Voy a hacer el arroz de cilantro para que tome un color verde y le voy a poner elote. Y la verdad es que me estoy tardando en poner mi arroz y si me tardo no se me va a cocer y no va a haber arroz. Llegó la carne, papu. Espérame, que me presiones. Sí, déjalo. No, no, no. No, no, no. Que no haga eso. Que no haga eso. El fuego empezó como a crecer y a crecer y pues yo estaba nerviosa porque qué tal que se quemaba. Lo quería sacar pero como que se había pegado y no se podía. Cocineros, quedan 20 minutos para terminar y presentar su plato. Oído. 20, oído. Diego. Sí. Ten, 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 volteala tú. Ya trae un plato y saca. Sácalo, mi amor. No, te lo están quemando. Mi amor. Me deja, saca el plato. Trae un plato y sácalo, nena, por favor. Está quemado. No, no pasa nada. No se te va a cocer, hazlo. Yo le comenté Diego Torroso, pero Diego seguía metido en el mole y que si la carne, como que él le tomó más importancia a su mole y a la carne que al arroz. Tranquila, tranquila, ¿eh? No me salió nada bien. ¿Eh? ¿Qué te pones a llorar? Ya ese chiste y es muy viejo. Ya nadie va a creer como de, ay, pobrecita, está llorando. Le falta sabor. Sal, la pasa, la ciruela. Ya tiene todo. Siento que le estaba presionando a Diego por el tiempo. En cuestión arte culinario no me metía, pero lo tomaba en tiempo. Vamos, papá, Ya limpia todo, ya limpia todo. No te... Tú puedes, chiquito. No te me estreses, que no te estrese nadie. Siento que mi esposo presionó mucho, ¿no? De, ya viste que tengo chocolate, ya viste que tengo esto, ya viste que tengo... Entonces, Diego llegó un momento que le dijo, ya, ¿no? O sea, ¿me estás estresando? No. El pato lo salvé pues haciendo finalmente un chicharrón de pato. Así de la piel se la quité, la corté y la freí y quedó muy bien. Yo digo que está aquí por golpe de suerte. cocineros, atención, quedan 10 minutos para terminar y presentar. Sí, ya lo vi. ¡Ay, Daniel! Ahora, cilantro. ¿Pero no está duro? Está duro. Entonces, tápalo, tápalo. Tenía dos opciones yo, o servir el arroz crudo o no servir el arroz. Entonces, pues la verdad es que eso es lo que me preocupa. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo le hago? Ya valió. Estoy seguro que el término de la carne es mejor porque yo lo tocaba y lo tocaba y ya. Yo pienso que sí está bien. Diego, tres minutos. El arroz ya no sale ya ni modo. No me presionen, no me presionen. Sí, mi amor. No me presionen. Ya, Diego, en plata. Ya. Sigue duro, esto ya no sale. Tomé la opción de no servir el arroz de no servir el arroz. Grabé el arroz. Una vez no puse guarnición y me quedé abajo. Y fue justamente con un mole. Cocineros, último minuto, revisen la limpieza de sus platos. Ah, me estoy quemando. Si les hubiera hecho casi ponerlo antes. Te dije. Ya ni modo, ya ni modo, eso ya pasó. Diez, nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, manos arriba. Y así me gustó mucho cómo quedó. Bueno, este es el plato de Diego. Es un lomo de cerdo y el título del plato se llama Mole Amá. ¿Mole qué? Amá. El dulzor de la salsa del mole resalta las propiedades de la carne. Es un intento interesante, pero sí se quedó a medias. En el mío la cocción está justo en el punto. Una pena lo de la guarnición. Un poco de fruta hubiera sido también guarnición perfecta. Los moles suelen ser los platos principales y la proteína un poco el pretexto. Si hubiera puesto un poco más de salsa también hubiera cumplido. Cualquier cosa puede estar pasando mientras se gustan los chefs, pero creo que les he demostrado que sí puedo y que no me digo por buen chico. Este es el plato de mi bebé y Rebeca. Es un pato al pastor. Tiene una piña asada y hay un crocato, un chicharrón. Vamos a ver qué tan fiel es a los sabores clásicos del pastor. Aprovecho. Muchísimas gracias. Están presentes los sabores del pastor, pero siento que no logró su cometido total. Le puso nomás un chanclazo ahí de salsa. A mí sí me hubiera gustado que le pusiera un poquito más de repente, ¿no? A lo mejor se hubiera cortado delgadito el pato y lo hubiera pasado por la brasa y controlar bien la temperatura de la brasa hubiera sido bien logrado el plato porque en realidad creo que la idea es buena. El término que en el pato es de las cosas más difíciles está justo donde tiene que ser. O sea, es un buen trabajo ahí y, o sea, si cierras los ojos sí sientes que es un pastor aunque faltan varios elementos para redondearlo completamente. Como que cuando te imaginas un pato ¡ay! Dices que rico! Cuando te imaginas tacos al pastor ¡ay! y lo juntas! ¡ay! ¡qué delicia! Entonces, yo digo que es muy elegante porque es pato. Si fuera pollo otra cosa sería. Bueno, este es el plato de Emiliano. Es un revive con sabores de la milpa usando una crema de huitlacoche y un puré de elote. Que tengan buen provecho. Lo interesante de este plato es el concepto. Dijo milpa, este elemento es el elote, su gran amigo del cuitlacoche. Tiene flor de calabaza crocante arriba, entonces hay un elemento ahí interesante. En mi opinión y en mi plato el término de la carne es realmente muy desafortunado. Realmente nada más está pasado por la plancha pero no se siente que se hayan fundido las grasas internas de la carne. Una cosa es dar el término a punto y otra cosa es dar el término crudo pero sí el término de la carne en mi caso no fue bueno. El puré de elote se me hace un poquito chicloso, me parece que lo lo batió demasiado y le falta un poquito de grasa. Le faltó, le faltó afinar detallitos. Pues creo que esto habla por sí solo, ¿no? Sí. 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 Llegó el momento de hacer el postre. Los 45 minutos para presentar su postre comienzan en tres, dos, ahora. ¡Vamos! De postre piensa hacer una tarta de chocolate, o sea, la galletita, ¿hace de cuenta? Va a ser de vainilla. Voy a vencer el monstruo del postre. Hasta cuero, así. Yo voy a preparar un tamal de chocolate relleno de frutos rojos. No va a ser tan dulce, va a ser como más ácido, entonces eso como que le va a gustar más al Chabernito. Para cerrar con broche de oro voy a hacer unas calabazas en tacha, pero si hago solo eso me van a sacar. Entonces tiene un crumble de nuez, tiene una palanqueta de pepita, tiene un culis de frutos rojos y tiene helado. Muevo, lo muevo, lo muevo. Están las pepitas ya. Pero todavía no se hace todo. Hago cinco, hago cinco, hago cinco. Compensa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si se te echa a perder uno... Ya tengo cinco. Larina. Larina, Larina. Estaba haciendo la preparación de todo y ya había puesto una cama en uno, pero estaba viendo que no le había puesto harina. Si no le pones harina se te pudo pegar al molde. Ahora sí, ponte a bailar y a cantar. Baila. Ponte a bailar y a cantar. Esa es Rebe, esa es Rebeca. ¡Cinterpre! 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 ¿Cómo lo emplato? Espírate, espírate. ¿Tú sabrás? Si hubiera estado así tan segura como en el postre, tal vez todo hubiera salido muchísimo mejor. ¡Eso, Diego! ¡Ya mételos al horno! Me empecé a estresar con este postre porque yo pensaba meter la masa al horno así y ya, que inflara, pero no lo hice. Primero la piqué, le puse todo y después ya la metí. ¡Échale, Emiliano! ¡Vamos! ¡El cielo cayó un paisano por la de mil colores y en cada escena decían que Emiliano van a ir! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Me duele el pie! ¡Ni modo! ¡Venga! ¡Vamos, amor, tú puedes! ¡Ya da lo último! ¡Lo último! ¡Muy bien, Emilio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, mi amor! ¡Qué bonita te quedó tu palanqueta! ¡Ay, a cada uno me está poniendo la palanqueta! La palanqueta es el crocante del postre, pero es algo interesante porque mi postre es de calabaza y este es de pepita de calabaza, entonces ya tiene mucho que ver. Ahí están. ¿Cómo sabes que no están? Cuando saqué la primera vez de los tamales estaba como que crudo. Afuera sí se veía cocido y por adentro se seguía viendo como que claro el color, no tan oscuro. La volví a meter. Últimos cinco minutos para presentar su plato. ¿Ya están? ¿Sí están o no están? No sé, déjese los enseño. Mire. Si ya se despega, ya está. A ver, le falta un poquito. ¿Una cosita de acá? Déjalo otro ratito. Alén quería cocer los tamales, los sacaba y los metía, los sacaba y los metía. Este ya. Este no. Yo digo que era por los frutos que le puso crudos. Este ya está. Este no está. Los saqué y pensé que estaban crudos, pero los saqué, los abrí y era que estaban mojados. No. Agarro el bobo y le empiezo a hacer como si fuera tortilla, así, ah, como parecen una tierra. Se despolvoreó y le pongo tres bolitas de helado a cada plato. Cocineros, atención, el último minuto en las cocinas de MasterChef Junior. Último minuto. Viene mi bien. Cuidado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, chiquito! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso, Diego! ¡Diego, muy bien! ¡No pasé! ¡Quítale! ¡Eso! Bien, ponlo y tu azúcar. Saqué las tartas y por tiempo decidí no usar que el platiquito y que lo otro para sacar las tartas, sino los trapos, sacarlas y con lo caliente que estaba quemarte. Aguas, aguas, con el cuchillo. ¿Los otros aquí están? Vamos, mi amor, tú puedes, tú puedes. ¡Eso, Diego! Me dolió verlo. Cerró para mí con broche de oro al desgarrarse de ese dolor que él sentía. Pejo, no me importa. Yo voy a lograr lo que quiero. ¡Eso, mi amor, tú puedes, papá! ¡Con todo, Diego! ¡Diego! ¡Ya es el último de mi vida! ¡Vamos, chiquito! ¡Eso, mi amor! ¡Acuérdate! ¡Hay que llegar a la cima! ¡Eso, mi vida! ¡Eso es todo, mi vida! ¡Bien, papá! Pues sí que dolió la presión del tiempo, el ver a mi mamá llorando y ver a mi hermano por primero llorar. ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Venga, Diego, puedes! ¡Bien, chiquito! ¡Eso, mi amor! ¡Con todo, mi vida! ¡Con todo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Cocineros, manos arriba! ¡Ya, chiquitos! ¡Diego, manos arriba! ¡Bravo! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Rebeca, rebeca! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, mi vida! ¡Eres un campeón! ¡Estoy enfrentada, estoy enfrentada! Lo hice por mi mamá como cuando ella se caía y se levantaba corriendo y lo hice igual para que mi mamá se sintiera más orgullosa de mí. ¡Bien, Diego, bien! ¡Llegaste a la cima! ¡Sí se puede! ¡Sí, gracias! ¡Eres un campeón, mi vida, y lo has hecho muy bien! Yo me siento muy orgullosa de mi hijo. Qué bueno que mi hijo sea así y lo entregue todo por el todo y que no le importe nada. ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Fue increíble verte! Y por eso estás aquí donde llegaste. Sí lloré porque pues creí que mi mamá iba a sentirse decepcionada de mí y que iba a decir mi hijo no lo dio todo y quise demostrarle que di lo mejor. ¡Estoy orgullosa de ser tu mamá! ¡Estoy orgullosa de ser tu mamá! ¡Ya llego! Es este. Fue muy difícil hacer cuatro platos esta vez, pero estoy muy feliz porque lo logré. Bueno, pues Diego nos presenta ahora una tarta de chocolate amargo con frutos rojos y pues vamos a ver cómo está. Este es un postre que me acabo sin ningún problema. Ya está perfectamente bien ejecutado. La textura del sablé, la temperatura, la ganache perfecta. Es un plato que emociona realmente. Estoy muy, muy orgulloso de Diego. Recordamos cuando no pude hacer ni un panqué en los primeros episodios. Sí, es correcto. De eso a esto ha habido un avance espectacular. Diego. Diez eliminaciones. Aguantó dolor, aguantó presión, aguantó temperatura en sus dedos. De esos cocineros yo quiero en mi casa. Pues no hay mucho que agregar. Está... Es un postre muy honesto, ¿no? Yo agregaría que es un postre minimalista, contundente, con un sabor impecable. Dos elementos en el plato. Le entregué al Alba. Le entregué mi vida a ese postre. Quería que saliera bien para que al invitado le gustara y el loche está bien. Este es el postre de Rebeca. Se llama chocolate rojo, tamal de chocolate, frutos rojos. Aprovecho. Me recuerda un poquito a un tamal tradicional de la huastaca hidalguense, de la parte de la montaña, que es el chojol. Es un tamal que se hace con cacao, a veces con chocolate también. Este, el tema del fruto rojo está bien integrado. Tal vez le faltó un poquito de salsa, ¿no? O sea, ustedes... Está trabajando sobre dos productos que significan mucho para nosotros, el maíz y el chocolate. Y eso creo que hay que agradecérselo cuando están en una final. Me hubiera gustado a lo mejor los frutos frescos incluso sobre el tamal para darle ahí una perspectiva. No dejarlos de lado, un poco apartados del tamal. Al final el tamal se entiende como algo que viene dentro de una hoja de totomós, lo de maíz, y comerlo junto me hubiera gustado más. Yo creo que Rebeca se quedó con las ganas de hacer un tamal en el reto de los tamales, ya que a ella no le tocó. Así es. Y pues le hubiera ido bien. La verdad, qué buen nivel tenemos. Me siento feliz, siento que se cerró el ciclo así como debía. Este es el postre de Emiliano. Como nombre le puso calamelaza. Es una calabaza en tacha tradicional mexicana. Trae una palanqueta de pepitas de calabaza. Y bueno, vamos a terminar de degustarlo y ver con qué nos va a sorprender Emiliano. Siento que carece del sabor del piloncillo que es tan característico. Me hubiera gustado tenerlo un poco más presente. Creo que lo que más me gusta de todo este asunto es que se haya inspirado en algo tan mexicano para presentarnos algo tan moderno, ¿no? Porque al final de cuentas podría estar en cualquier restaurante de México esto como un postre ahí. Un postre muy tradicional acá con complejidad, con texturas. Yo creo que vamos a tener un problema muy serio aquí de tratando de decidir quién es el mejor. Yo lo único que quiero decir es que les agradezco a esos chicos el trabajo que han hecho en esta temporada y que ojalá que todos los mexicanos nos involucráramos más en nuestra cocina, en nuestros sabores, como lo han hecho ellos. Pido una alivación por estos tres cocineros y por, bueno, realmente por los 18 cocineros de Masterchef. Estamos cerrando esta temporada de una manera increíble. Salud. Un placer tenerte con nosotros. Encantado. Muchas gracias por la invitación, chicos. Me voy con un gran sabor de boca, no nada más de los platillos que han hecho, sino de ver la pasión y la entrega que le ponen a cada cosa que están haciendo durante su desempeño. Bueno, chicos, ha llegado el momento de saber quién es el siguiente Masterchef Junior 2016. Señoras y señores, adelante, por favor. Por supuesto. Ay, estoy todo nervioso por el veredicto. Ya quiero saber quién gana y quién pierde. Pero, ¿quién gana? Bueno, chicos, les quiero decir que realmente lo que vi hoy me impresionó. Creo que tienen un gran nivel, creo que tienen un gran potencial. Evidentemente, como todos, pues tuvieron algunos errores, pero en general realmente me veo con un gran sabor de boca. Veo a potenciales cocineros y espero que en el futuro lleguen a cumplir sus sueños y que los veamos en las cocinas profesionales de México para que pongan en alto la gastronomía nacional. Muchas felicidades, chicos. Gracias, chef. Diego, primero que nada, muchas felicidades por haber llegado hasta acá. Gracias, chef. Has mostrado un crecimiento increíble. Cómo olvidar el panqué que nunca salió con Thaís, ¿verdad? Y tu postre de hoy. Claro que también hubo fallas, como por ejemplo el no guarnición en el cerdo, pero, pues bueno, ya veremos. Sí, chef. Rebeca, muchas felicidades. Un plato que me llamó muchísimo la atención y que hubiera resaltado enormemente fue tu primer plato, tu crema de pozole. Le faltó sellar tu marisco para que resaltara más y que conservara más su sabor propio. Pero cumpliste el reto y aquí estás. Muchas felicidades. Gracias, chef. Emiliano, un sólido esfuerzo, definitivamente. El tema de la carne increíble, la combinación, el concepto de la milpa retratado ahí. A mí me sorprendió mucho, pero hubo un problema con el punto de cocción de la carne. En general, muy bien. Como quiera, felicidades. Gracias, chef. Tú para mí y para tu familia eres el mejor. Bueno, pues ya estamos ansiosos por conocer quién será el nuevo MasterChef Junior 2017. Muy ansiosos, muy ansiosos. Esta es mi meta y he llegado muy lejos. He llegado desde el casting y el reto de eliminación. Y si ya puse 10, pues de otro más. Emiliano, Rebeca, Diego, ustedes que son los finalistas, pues en este sobre está el nombre del nuevo MasterChef Junior México. Sí, chef. Sí, chef. Sería muy triste que perdiera porque le eché muchas, muchas ganas. Pero pues ya llegué hasta acá, sacé todos mis platos bien como yo los quería. Entonces ya con eso me doy. El nuevo MasterChef Junior México 2017. Me siento muy feliz sabiendo que estoy en la final y pues aunque no gane, saber que estoy en paso de ganar. El ganador obtendrá el codiciado trofeo de MasterChef y un millón de pesos para su educación. Pues ya queremos saber quién ganó. El MasterChef Junior 2017 es... 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 ¡Diego! 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 ¡Diego, es tuyo! Yo no me la creí. Dije, es una broma, es una broma. Lo van a repetir. Ya van y me cargan, me dan el sofre. La verdad es que es muy padre. Este trofeo para mí significa no dejar tus sueños. Nunca hay que darse por vencidos. Fue muy difícil para mí estar solo, sin nadie que te dijera consejos, sin porras. Vine por el trofeo, lo logré. Y pues, creo que después de aquí ya no voy a dejar de alcanzar mis metas. ¡Diego, es tuyo! ¡Diego, es tuyo! Muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos el favor de haber seguido este maravilloso programa que está hecho con el alma para todos ustedes. Muy pronto nos veremos en el próximo martes de México. ¡Gracias! ¡Muy bien, Diego! ¡Felicidades, Diego! Estamos súper contentos que hayas sido tú el ganador. Y felicidades a todos. Es un gran guerrero. Gracias, chef. Que Dios te bendiga. Gracias. ¡Felicidades! A pesar de todo, ya me siento ganador porque llegué hasta acá. Yo voy a seguir costejinando toda mi vida. No lo voy a dejar. Me siento muy, muy feliz de tener este trofeo en mis manos. Esto fue lo que me ayudó más a definir lo que yo quería ser. Yo quiero ser chef, me encanta cocinar, es mi pasión. ¡Ay, mira! Ya ves, yo sabía que esto iba a ser. La verdad es que me queda mucha carrera por seguir adelante. Mucho tiempo, mucho estudio de seguir luchando por lo que quiero. Por tener mi restaurante, por mi food truck. La lección que Masterchef Junior me deja a mí es que siempre hay que perseguir tu sueño. Si te vas, te vas con la cara en alto y siempre tener ganas de aprender todos los días. Masterchef, la verdad es que cambia tu vida para siempre. Estaba la cocina más feliz del mundo. Esta experiencia nunca se me va a olvidar. ¡Nunca! ¡Felicidades! 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 Gracias.